Para ti, Juan Paco Nunca oí consejos y me enamoré Yo arrastre el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambio tu amor Dos mujeres, un camino Es el destino que anda lleno para mí La vida son dos pelos que me muertan Que desde el fondo de mi alma brota Y tres corazones que sangran heridos Porque no pueden amarse Y lloran dos mujeres, un camino Aún me uno con cariño Por Dios me he sido Dos mujeres, un camino Dos mujeres y un camino Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Y él se levanta, cumbia Se conozca, sí, mi amor ¡Ajá! ¡Uh! ¡Uh! Era una noche de luna Una hilada lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas Ya no soy una isla para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy una isla para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro cenero Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte Se me parte Se me parte El corazón Te perdono porque sin tu amor Te perdono porque sin tu amor Te perdono porque sin tu amor